Vamos a importunar a todos los que están bailando, pero vamos a tomar este espacio porque queremos agradecerle a mi copa Betito. Para todos aquellos que tenían la duda, esta noche, este evento, en esta casa, es el penúltimo, porque no quiero decir el último evento, de mi copa Betito Santibáñez, con los número uno. Y queremos agradecerle por parte de toda la empresa, por haber sido uno de los pilares fuertes también, a través de los años. Para todos también los integrantes que han estado en los pilares fuertes, mi copa Betito, nada más 12 años, que se aventó aquí, con los número uno. 12 años que yo tenía, estaba muy chiquito cuando usted ya estaba aquí, en los número uno, mi copa Betito. Y a nombre de toda la empresa queremos agradecerle, y le quiero pedir a todos ustedes, que le brindemos un fuerte aplauso, a nuestro copa Betito Santibáñez. No se me hable, no se me hable, no se me hable que está cantando, y no se me puede quebrar aquí. Y con pasivo, es el primer organista de Betito y Canales, de los número uno, que sale por la puerta grande, que le vamos a hacer hoy un homenaje, a nuestro gran amigo Beto Santibáñez. Y bueno, mi copa Betito, adelante. Mi copa Betito, queremos que esta noche la disfrute, esta noche la goce, esta noche es de usted, mi copa Betito. Y pues, no queda más que decirle muchísimas gracias por todos los consejos, por todas las noches también. Por ahí, se escuchó mal, todas las noches se dan, pero nosotros compartimos por ahí muchísimas veces el cuarto de la habitación. Juntos, pero no revueltos. Juntos, y queremos agradecerle, mi copa Betito, personalmente, yo también quiero agradecerle por los consejos, por las ayudas, por todos esos meses que usted me llegó a corregir, yo sé que fue de todo corazón. Y por hacer lo mejor para todo el grupo, para toda la empresa, mi copa Betito. Esta noche es de usted, disfrútela, gózela, y síganle cantando, mi copa Betito. Porque también queremos encargarles, él se va a rentar, no le podemos cortar las alas, nosotros ni nadie. Así que mi copa Betito se va con Beto Santibáñez y su grupo Imperio. Y le deseamos la mejor de la suerte, mi copa Betito, que le vaya muy bien y que haga un chico de éxito, mi copa Betito. Muchísimas gracias, mi compasero. Quiero agradecerle a todo el público que a lo largo de 12 años me estuvo aguantando con Beto y sus canarios, con el número uno de Tierra Caliente hoy en día. Y quiero decirles que me voy contento, me voy por la puerta de enfrente. Quiero agradecer públicamente a toda la familia Portillo, a toda la empresa Beto y sus canarios. ¡El grito para mi copa Betito! Necesito un trago, quiero regalarle un traguito acá de whisky. Yo sí soy bien chillón, mi compasino. Yo sí, la verdad, soy bien chillón. Quiero agradecer públicamente a toda la empresa de Beto y sus canarios, a toda la empresa, la número uno de Tierra Caliente. A toda la familia Portillo. Beto Santibáñez siempre va a llevar a todo en su corazón. A toda la familia Portillo. Beto y sus canarios siempre va a ser mi segunda familia. Agradecido, porque soy un hombre agradecido para el señor Alberto Portillo Mendoza, pero en especial para mi patrón. ¿Le puede pasar mi copa Eddie? ¿Le puede pasar? Vamos a chigar. Ahorita se los vamos a reponer con música. Ya que me diste la palabra, mi copa Ciro. Quiero agradecer públicamente a mi patrón, pero aparte de mi patrón yo lo veo como mi amigo, como mi hermano. A mi copa Eddie. Gracias viejo. Por haberme agotado. Que las escuches aplausos son muy fuertes. Gracias a todos los hermanos. De verdad, de verdad que admiro que eres una gran persona, que tienes un buen corazón. Y la familia Portillo siempre va a ser mi segunda familia, siempre les voy a llevar a mi corazón. Y no tengo más palabras más que agradecimiento en toda mi vida. Y toda mi vida va a ser así. Que doncito nos lo bendiga. Qué bonito que me hayan dado esta despedida en mi casa. Con el público que yo quiero, que son todos ustedes. Con mi gente que es huetamo. ¡Arriba, alto y sus canarios! ¡El huevo que sí! ¡Cortadito! Pero quiero, no nada más quiero, no nada más les damos esta noticia triste, pero personal para mí. Quiero presentarles a un cantante nuevo. A una persona que yo admiro. Que es un excelente cantante. Y que se los encargo bastante. Les encargo todo el tiempo a ver sus canarios. A lo número uno que siempre nos vamos a seguir apoyando. Y quiero presentarles al nuevo cantante que yo sé que ustedes conocen. Y que yo sé que le va a aportar bastante a la educación. ¿Cómo dice, muchachos? ¡Dice! ¡Señor y señores! ¡Esta noche! ¡Esta noche se hizo grande para mi compito Alco Santibáñez! Y de verdad que estar en casa, pero el número uno es un privilegio, es un honor, de verdad, con toda esta gente bonita de Guetón, Michoacán. Presentar a mi compa Gersa, presentar a mi compa Angelito, con cantante también de los número uno, compañerito.